Bendito el que está sentado en el trono A Él le doy homenaje solo a Él Dios de poder, honra, gloria y majestad Bendito el que está sentado en el trono A Él le doy homenaje solo a Él Dios de poder, honra, gloria y majestad Homenaje a Él, aquel que dio su vida Oh, aquel que entregó todo su amor Oh, homenaje a Él, aquel que me llamó Bendito el que está sentado en el trono Bendito el que está sentado en el trono Bendito el que está sentado en el trono Homenaje a Él, aquel que dio su vida Oh, aquel que entregó todo su amor Oh, homenaje a Él, aquel que me llamó Se entregó por amor Oh, homenaje a Él, al santo y sublime Y me ven como aquel que murió por mí en la cruz Homenaje a aquel que me esbovió Dios de amor Me rindo a tus pies, te entrego mi voz Yo te doy mi adoración No hay nadie como tu Señor Homenaje al santo y sobreme Como aquel que murió por mí en la cruz Homenaje a aquel que me esbovió Homenaje al Dios de amor Homenaje al santo y sobreme